Nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. La palabra para hoy es el descanso del Señor 2. En el devocional anterior comenzamos a esbozar el tema del descanso del Señor y hoy concluiremos con el tema. Recordemos, el texto base está en Mateo 11, 28. Jesús es el que habla. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Queda claro que para obtener el descanso eterno debemos ir a Cristo ya que Él es el que llama y ante su voz se pueden abrir nuestros oídos espirituales y caer rendidos a Él. Y quedó claro también que además para ser salvos tenemos que ir a Dios. El punto es que no podemos hacerlo tal como estamos y tal como somos. Culpables, sucios, indecentes, indecorosos, corrompidos por el pecado. Y esta es la razón por la cual debemos ir a Jesús para que a través suyo podamos llegar a Dios. Porque Jesús es la revelación del Dios de nuestra salvación. Él puede salvar plenamente a los que deseen acercarse a Dios. Y todo el que quiera venir puede hacerlo teniendo la seguridad que no será echado fuera. Las Escrituras enseñan que no todos son salvos, que cuando predicamos el Evangelio se percibe que muchos rechazan a Cristo, no quieren saber nada con Él, lo aborrecen y vuelven a crucificarlo nuevamente. Mientras que otros, por el contrario, lo reciben y se les da potestad de ser hijos de Dios. Tenemos que tener en cuenta que Cristo está puesto para caída y levantamiento de muchos. No solo en Israel, sino en todos los tiempos y entre todas las naciones. Y los pensamientos de muchos corazones serán revelados por Él. En Lucas 2, del 34 al 35, esto sucede cuando Jesús cumple ocho días de vida y es llevado al templo para los ritos de costumbre. La palabra dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Cristo crucificado es piedra de tropiezo para muchos, mientras que para otros es sabiduría de Dios. En 1 Corintios 1, 23 y 24, el apóstol Pablo dice, Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Él es la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, sobre la que muchos son edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El apóstol Pedro nos dice, He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Cuando Jesús predicó el Evangelio del Reino en la Tierra, hubo una separación entre los hombres, y esta separación sigue estando hasta hoy. ¿Qué hay en Jesús para que unos estimen como basura todas las cosas en comparación con el conocimiento que él nos puede dar, mientras que otros lo desprecian, lo rechazan y lo aborrecen más que a nada en el mundo? ¿Qué hay en los hombres para que expresen valoraciones tan distintas y asuman posiciones tan opuestas? Para contestar estas cuestiones necesitamos mirar más de cerca al Cristo de las Escrituras y examinar a los hombres en relación a él. ¿Quién proclama ser este Jesús? ¿Qué promete a los que van a él y qué es lo que estos deben realmente buscar? ¿Desear y amar? Prestemos atención, Mateo 11, 28 dice, Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Es evidente que el Salvador se presenta a sí mismo como el dador de descanso, y esta declaración es positiva e ilimitada. Su promesa, los haré descansar. Es precisamente por estas afirmaciones que Cristo se distingue de todos los demás. Él habla con autoridad. No lo hace como los escribas y los fariseos. Cristo no dice, yo les voy a enseñar el arte de garantizarse el descanso por ustedes mismos, o yo les voy a enseñar dónde encontrarán el descanso. No, no, no. Cristo dice, yo los haré descansar. Esta es una declaración no limitada por el tiempo o el espacio, pues aún hoy sigue firme con nosotros. Fue pronunciada hace más de dos mil años, pero permanece oyéndose en todo el mundo. Es la única palabra con autoridad y poder que se oye en medio de un mundo lleno de intranquilidad, de guerras, de aborrecimientos, de derramamientos de sangre y destrucción. Y hoy sumida en una pandemia a causa de un virus que está haciendo desastres en el mundo. Las escrituras hablan frecuentemente del reposo y la idea es siempre la misma en esencia. Dios santificó ese día para el hombre, para que él también pudiera entrar en el reposo de Dios. Sin embargo, para todos los que divagan de corazón y no conocen sus caminos, ha jurado que no entrarán en su reposo y están bajo su ira. Dice la palabra, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor, no entrarán en mi descanso. En la carta a los hebreos aprendemos que ni el reposo de la creación en el séptimo día ni el de Kadán fueron terminantes y perfectos. Dios ha preparado otro mejor, más rico y permanente para su pueblo. El reposo en Cristo, el sábado eterno para que todos aquellos que son los redimidos lo puedan gustar. Ahora es el tiempo de procurar entrar en ese reposo. Hebreos 8.10 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras, como Dios de las suyas. Desde el principio las escrituras hablan de este reposo como la realización de la promesa de Dios para su pueblo y es el reposo del que habla Jesús cuando dice, ven a mí y yo te haré descansar. El reposo implica que una tarea concluida, que la obra está completa y terminada, que el propósito se ha cumplido y se ha obtenido el fin buscado y ahora se entra en el disfrute de la obra acabada. Para el hombre este reposo consiste en la adecuada comunión con Dios, porque el hombre fue creado imagen de Dios en verdadero conocimiento y santidad, dotado con el toque de Dios, que es para dar vida y entrar en su más íntima comunión, disfrutar de su favor y estar en constante actividad. Marcos 12.30 nos dice, En este estado puso Dios al hombre en el paraíso, un estado de rectitud, reposo e intensa actividad, de gozo y paz, de vida y gloria, en donde prevalecía la obediencia y el amor. El ciclo de seis días y uno era símbolo y sello para el hombre de esa perfecta relación de trabajo y reposo. Dios ha provisto, no obstante, un descanso para su pueblo, el reposo de su pacto y reino eterno, en el que tendrá su tabernáculo con ellos para siempre, en gloria celestial. Y este reposo está en Cristo y Él es el que te dice hoy, ven y yo te haré descansar. Dios te bendice. Amén. Amén. Amén.